Hola a todos, gracias por venir a este verbo de CUSA, más allá del Bench, en el que vamos a hablar de Medical Science and Science and Medical Affairs. Lo primero que quería decir es que teníamos previsto que hablaran tres ponentes y lamentablemente uno de ellos está todavía en España, ha tenido problemas con el pasaporte y no va a poder estar con nosotros, pero tenemos aquí a los representantes. Entonces, lo primero que queríamos hacer es un resumen de CUSA para que veáis todo lo que estamos haciendo y las ventajas que tiene hacerse miembro, básicamente. Yo creo que ya la gran mayoría sabéis que es CUSA, es una organización, un profe, formada por españoles científicos que viven y trabajan en Estados Unidos y que está teniendo suporte de diferentes entidades públicas y privadas españolas. Por si no lo sabéis, CUSA ha ido diciendo y ahora hay cinco diferentes capítulos. Nosotros representamos al de Nueva York y los objetivos de CUSA en general es establecer una red de profesionales científicos en Estados Unidos, implementar la conciencia social sobre tecnología y tecnología y facilitar la interacción entre instituciones públicas y privadas. Hasta ahora, pues, CUSA ha conseguido bastante en el tiempo que lleva funcionando, entre otras, somos ya 750 miembros. Tiene una cobertura mediante significativa, puntos de conexión entre instituciones americanas, europeas y españolas y es un punto de unión entre profesionales científicos americanos y españoles. Como sabéis, hay cinco diferentes áreas de trabajo, divulgación, asesoría en networking, desarrollo profesional y comunicación. Entonces, os vamos a contar súper breve quiénes estamos en cada grupo y algunas de las nuevas actividades que vamos a ir haciendo para que estéis enterados y de tanto estéis a tiempo. En divulgación, como sabéis, han hecho, la verdad es que hacen un montón de cosas y todo, la verdad, todos los eventos que han hecho funcionan fenomenal. Entre uno de ellos sigue todavía en funcionamiento, que es el de CUSA en las escuelas, que si alguno está interesado, sé que alguno ya lo ha participado, pero si seguís interesados podéis seguir participando como ayudantes. Tienes que poner en contacto con Adrián, con Luis, Carlos o Ángeles y podéis participar. Y tienen preparado un evento, el próximo evento, para el 27 de enero, en donde Miguel López de Alegría vendrá a dar una charla que, la verdad, va a estar muy guay. Así que todos los que queráis, apuntadlo a tiempo. Y ya que estáis aquí, ya estáis enterados, iros apuntando. Por otro lado, también está asesoría, que lo que trata es de promocionar información sobre Estados Unidos y Nueva York. Ya sabes que ha habido también diferentes eventos, como de fiscalidad para españoles en Estados Unidos, y sobre todo están preparando un welcome package o paquete de bienvenida y tienen un buzo de dudas que está siempre abierto. Cualquier duda que queráis hacer para enteraros de, pues cuando venís aquí, qué hay que hacer con diferentes cosas, desde taxis y tal, para escribirlos. Yo creo que esto todos estáis enterados. En el grupo de networking, Ana, Alejandra y Teresa, trabajan en facilitar las relaciones entre profesionales de la ciencia y de diferentes sectores. Entre otras, uno de los eventos que está, va a empezar, es el de Fostering Docs, que es un programa piloto de mentorarlo para postdocs. Me faltaba confirmar la fecha de inicio, pero bueno, para cualquier duda que hay que os lo pude decir luego. El grupo de desarrollo emocional, que es donde estamos hoy, Pilar, Tomás, Elisa, Mónica y yo, pues es el primer evento que organizamos de más allá del Benz. Y tenemos otro preparado para el 2 de febrero, que lo imparte Yaira Fortes, que trabaja para la New York Academy of Science, que si alguno estáis interesados o queréis saber más sobre Science Policy, pues ella nos va a explicar de qué va a dar este tipo de trabajo, cómo accederá a él y de todo aquí en Estados Unidos. Así que, si queréis buscar otra salida profesional, diferente a la que vamos a hablar hoy, que sepáis que desde el febrero hay otra charla. Todo esto ya está en la circular de Cusa, Facebook, demás, o sea que si algo no os acordáis podéis buscar un poco más tarde. En comunicación, Alejandra, Livia y Marian, pues se encargan de facilitar la información de todos los eventos en todas las posibles redes sociales y luego para cada uno de los eventos tenemos un comité de eventos donde Carolina, Elisa y Luis, pues coordinan todo para que todo salga bien. Y bueno, como antiguos miembros, nuestra expresidenta Lidia Chico y Rafael Prados, que bueno, trabajaron un montón para empezar todo esto y la verdad, pues bueno, recordadlo. Me imagino que todos sois miembros, pues estáis aquí, pero por qué es bueno y para que no lo sea, por qué es por el nombre de Cusa, pues formás parte de una red profesional dentro de la agencia, accedes a información de eventos, ofertas de trabajo, etc. y tendrás la oportunidad de expandir tus habilidades científicas profesionales. Para hacerse miembro, pues ya sabéis que dentro de la website podéis acceder o bien a ser full member, donde tendréis que pagar una primera cuota, o bien asocied member. y básicamente las diferencias es, si eres full o regular member, pues bueno, puedes formar parte de lo que es la junta, organizar, formar parte de, pues eso, tienes difusión de trabajo científico, acceso a la área de expertos y bolsa de empleo, bolsa de voto de las empleadas generales y a formar parte de la junta general. Así que, si alguno queréis ser full member o, así sí, eso ya sabéis yo. Y nada, pues este es nuestro mail para cualquier sugerencia, duda o demás. Y nada, y vamos a empezar con el evento que veníamos hoy, que es, pues eso, unas posibles salidas profesionales a las que creo que muchos de nosotros queramos acceder, o bien medical experts, y nada, entonces pasa la palabra a Pilar que va a moderar el evento, y nada. Gracias. 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 Bueno, pues ahora ya vamos a empezar el evento. Bueno, voy a presentar a mi izquierda esta Daría Martía, que ha pasado. Os va a hacer una pequeña introducción cada uno personalmente, os van a resumir su background. Y a mi derecha, Susana Paraza. ¿Lo he dicho bien? Vale. Pues vamos a empezar un poco con, para romper el hielo, os podéis contar un poco vuestro background. Hasta día de hoy. Sí. Hola. Eh... Pues, bueno, yo soy doctor en bioquímica biología molecular, hice doctorado en Oviedo, hice doctorado en Oncología, en Gerard Nexcácer, ¿no?, en Cabeque Cuellos. Y allí, durante el doctorado, tuve la oportunidad de viajar un poco, en Alemania, a Holanda, hacer estancias en laboratorios y tal y cual. Y entonces, bueno, decidí que como siguiente paso era venir a Estados Unidos. Entonces, conseguí un contrato del Ministerio de Ciencia y Tecnología que ofrecía en el Principado de Asturias para la Avenida Columbia University. Y, bueno, decidí ir al laboratorio donde fui por el barro que tenían en cabeza y cuello, donde también hacían cáncer de pánceas. Estuve desde el 2008 hasta diciembre del 2014. Y en ese año, en el 2014, me decidí a tratar de obtener la brinca. Me la dieron justo antes de Navidad del 2014 y ahí, más o menos, había pactado que iba a abandonar el laboratorio y aventurarme a buscar oportunidades. O sea, que en enero del año pasado. Y, bueno, después de probar, hacer entrevistas en diferentes empresas, todas relacionadas con oncología, y afinando un poquito, pues acabé en una empresa que estoy ahora, que es Novoqueo, que se dedica principalmente a tratamiento de bioglastoma en adultos. Aunque también tiene otras indicaciones, que están en ensayos clínicos, ni nada. Y sigo en Nueva York, o sea, que no me pongo. Yo soy Susana. Y soy, bueno, soy española por Paxi. Yo nací aquí, mis padres son de España. Entonces, yo estoy educada aquí. Hice mi Ph.D. en biología molecular en Nueva York, y después hice mi postdoc en Memorial Sloan Kettering en Nueva York, estudiando bioglastoma. Y en esa temporada quise cambiar, porque no me gustaba, me gustaban mucho las ciencias, pero no me gustaba estar en el Ben, aunque creo que es una situación muy, bueno, aproximable. Quise trasladarme, pero no sabía exactamente dónde quería ir, y me salió una partida en una compañía de comunicación y de marketing, haciendo oncología. Entonces, pasé cuatro años con esa compañía, haciendo oncología, productos de oncología, trabajando más con estrategia con las compañías farmacéuticas. Entonces, yo pude con eso, con mis conexiones ahí, trasladarlo eso al trabajo de Merkel Science Liaison con Sanofi, también en oncología, en hematología específicamente. Y después de eso, pasé ahí un año, y me dio esta oportunidad ahora con Celgene, soy Diego con Celgene dos años, haciendo el trabajo de Merkel Science Liaison, también en hematología. Y específicamente estoy trabajando con los hospitales en Bayo. La siguiente pregunta, queríamos saber, ¿cuál es vuestro día a día? Nos podéis explicar un poco en qué consiste específicamente vuestro trabajo. Porque el concepto de Medical Science Liaison o Medical Affairs es muy amplio, y realmente es el link entre la empresa y el exterior, pero hay muchos aspectos de eso. Entonces, nos podéis contar específicamente en qué consiste vuestro trabajo. Bueno, eso es una pregunta que es muy común, es más, yo creo que es la pregunta que es más típica, y también es la más difícil de explicar. Porque yo creo que en esta posición del liaison, cada día es diferente, y es parte de lo que me gusta del trabajo. Pero, voy a intentarlo, mi trabajo es más hacer, no solo ser el link de mis médicos a la compañía, pero también ser como, no sé cómo decirlo, como el advocate para mis médicos, cuando en el sentido de sus deseos científicos. Entonces, si ellos quieren hacer un estudio con uno de nuestras drogas, pues yo soy la que manejo eso por la compañía, y le cojo o funding, o la droga, o situaciones parecidas. Entonces, típicamente es lo que hago. Entonces, eso se consiste de ir a los médicos y hablar con ellos y ver los que están interesados. La otra parte, si Salgene tiene un estudio que están ellos haciendo propios, también necesitan médicos. Y es decirle a las instituciones como el Memorial, o Cornell, o Colombia, cualquiera, vamos, queremos hacer este estudio y queráis participar. Entonces, es un poco de decir, más simple es hacer las relaciones con los médicos y ser la cara de la compañía para los médicos. Pero también tienes trabajos con la compañía, explicando a la compañía, a la gente que no está en tus hospitales, que son los intereses de los médicos. Porque también trabajando dentro de la compañía estás un poco aislado a lo que está pasando en los territorios diferentes. Entonces, es un poco de todo. Sería bidireccional. Sí, es comunicaciones bidireccional. Bueno, yo, en mi caso, trabajo en una oficina, o sea que no viajo nada más que a congresos o... O si necesito dar suporte a alguno de los trainings que tenemos para entrenar a los médicos, pero más logístico que tal cosa. En mi caso, estoy en entry level, llevo un poquito de tiempo. Entonces, quizás mi posición me está permitiendo tener acceso a diferentes ámbitos dentro de la empresa, que a lo mejor si tuviera más experiencia estaría más focalizada. Entonces, en Medical Affairs, básicamente, toca muchos ámbitos para la empresa. Es uno de los pilares de la empresa. Junto con el regulatorio ilegal. Y parte de lo que hace, por ejemplo, es todos los productos que el departamento de marketing saca a la calle, al público, a los médicos y a los pacientes. Nosotros nos escapamos de revisarlo. Y que, bueno, científicamente sea correcto, que se ajuste a la realidad. Y también pasa por, bueno, esto es un comité en el que está el legal también. Eso es solamente un piquito. Luego desarrollamos material para entrenar a personal dentro de la empresa. Una empresa que esté siempre up to date, en mucha actualidad. También la empresa que trabajo, aunque es pequeñita todavía, es global, está en todo el mundo. Y entonces ofrece ISTs, que son Investigators, Sponsors Trials. Entonces, un doctor que tenga un concepto en el que quiero utilizar es un, no lo he dicho, pero bueno, es un medical device. Entonces, es un aparato para tratar de los gastos. Un investigador que quiera empezar a mostrar, manda un concepto a la empresa a través de un medical science. Entonces, hay un Oncology Review Committee. Entonces, yo participo en el Oncology Review Committee junto con un equipo que es preclinical. Entonces, bueno, eso es lo que me mantiene un poco cerquita de lo que es investigación. Además, la empresa tiene una parte de Research and Development. Entonces, todos los conceptos que pasan por ahí, también pasan por Medical Affairs. Y yo tengo input en eso. Y no sé qué más. O sea, que trabajas con un montón de departamentos dentro de la empresa. Exacto. Entonces, antes de Navidad dije que me interesaba marketing. Entonces, hemos estudiado el mercado. Y porque el marketing está en nuestra oficina. Entonces, yo que estoy aquí. Entonces, me han metido un estudio de mercado que pasa por entrevistar a pariólogos. En cuanto a su punto de vista respecto a la compañía, del device, etc. Entonces, bueno, es bien dinámico y permite... A mí me está permitiendo ver muchas facetas. Pero a lo mejor una es ahí para decidir lo que quiero hacer. Sí. Y en esta etapa de trainee has dicho que estás... Sí, es un poco... ...ahora. Aunque no olvido. ¿Qué perspectivas hay? O sea, ¿cuánto tiempo calculas? ¿Cómo es el proceso? ¿Enviadas como trainee? ¿Durante cuánto tiempo estás en esa misma posición? Bueno, el contrato original es un año. No sé si es lo normal del primer contrato. El contrato original es un año. Pero sin haber firmado había ningún documento ni nada. Ya me han dicho que van a sacar las posiciones. Y que quieren que yo realizar una de ellas. Que sería... Que cogería parte de lo que hago ahora, pero para dedicarlo específicamente a eso. Ya sería más específico. Claro. O sea, que durante el primer año tienes la posibilidad de ver en todos los aspectos de la empresa. A ver, sí. Una cosa que es complicada para la transición es que es difícil encontrar sitios donde pidan en TriLevel. Es decir, cero años de experiencia viniendo de un laboratorio. Entonces, claro. Más que si ves esa posición y puedes aplicar y pasas todas las entrevistas, tienes opciones a lo mejor de aprender un montón de cosas y ya de meterte en el mercado. Pero yo lo vi desde con mi patrón en la ecología. Yo lo vi bien complicado. Empezar en el principio. En posiciones cometidas. Porque todos dicen, mínimo, un año o cinco años. Incluso hay que hacer eso. Yo creo que para mí era un poco diferente en el sentido que para entrar en la posición de la compañía de comunicaciones, estaban buscando científicos, pero yo antes, yo cogí esa posición porque yo tenía una amiga mía que estaba haciendo cosas conmigo, que estaba haciendo el trabajo y tenían una posición. Entonces, me recomendó. Pero ellos tienen mucha dificultad coger científicos porque es que nosotros, como científicos, no sabemos que esas posiciones existen. Entonces, cuando entras ahí, era una experiencia muy parecida en que ves todas esas cosas diferentes que puedes hacer. Vamos, nosotros trabajábamos con marketing y trabajábamos con medical affairs y trabajábamos con access, que es que trabajan con regulatory, trabajan con todas estas funciones diferentes. Entonces, te deja ponerte un poco para atrás a ver lo que quieres hacer. Y quiero que ahora, en mi posición como Jason, también es muy parecida en que tienes estos puntos de contacto con otra gente en las compañías que puedes saber si quieres moverte. Es más dinámica que estar en el curso o con una institución académica. Puedes hacer la posición que tú quieras, pero tienes que tener un poco al ojo a lo que quieres hacer. Eso es parecido, pero un poco diferente. Gracias. Entonces, vuestra transición, ¿qué recomendarías a la gente que crea que este tipo de trabajo puede ser para ellos? O sea, ¿cuál es la mejor forma de acceder? Viviendo, bueno, habrá diferente background, me imagino, en la audiencia, pero en muchos casos son científicos que están aquí haciendo el post-op y tienen varios años de experiencia, pero en general no tienen experiencia en la empresa. Para mí, lo más difícil, no es decir difícil, pero era cambiar la forma de pensar, tienes que empezar a pensar más clínicamente que científicamente, yo creo, y también siempre es empezando a pensar un poco en business, porque es un poco de cambio en cómo estamos entrenados a pensar. Entonces, si empiezas a coger esa forma de pensar que es un poco diferente, pues te va a ayudar cuando estás tratando de hacer las conexiones con gente. Para mí, lo más importante era hacer conexiones con gente y hablar con la gente que está en las empresas y poder tener conversaciones con ellos en cosas que les importa a ellos. Para mí, cada estafa de mi carrera era lo más importante. No necesariamente lo que sabía, lo que no sabía, porque eso siempre se aprende, pero tienes que poder tener esa conversación con gente que normalmente, como gente científica que estamos en el bench, no estamos acostumbrados a tener. Para mí, para mí, para mí era lo más que tenía que aprender, pero ya cuando te acostumbras, pues es mucho más fácil, estás más cómodo y puedes ver más oportunidades. Bueno, o sea, no sé, yo creo que limitante, no hay nada que limite, a priori, como español científico en Estados Unidos, lo que te limita es tener la brinda. Y luego cualquier persona puede acceder al mercado. Es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Y yo, antes de conseguir la posición aquí, hice entrevistas, siempre orientado a un ecología, pero muy diversas. Comunicación, consultan, de hecho la de consultan, hice las tres etapas de la entrevista, hice una presentación, en la que en vez de presentar mis resultados, presenté cómo yo había solucionado problemas dentro del laboratorio y me dieron una oferta de trabajo justo cuando está haciendo las entrevistas con esta empresa. O sea, que, ¿qué dirías? El mercado aquí es bien dinámico, pero necesita la revista. No va a haber empresas, a no ser que sea un crack plan, que bueno, esos ya están en la empresa. O no. O tienen su laboratorio, su proyecto, hablo desde mi punto de vista. Entonces, más que preparación extra, tipo máster, o sería más bien, pues eso, más bien networking, y hacer entrevistas, mandar currículum. Yo creo que los skills los tenemos de que sobra todo, todo, o sea, todo, en muchas cosas, es más, es más el tema, lo que hice ayer, cambiar el ser online, pues tienes que ser más social, tienes que ver a gente todos los días con las que tienes que tratar, tienes que ser like, no lo sé, tienes que caer bien a la gente. No, 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 pero ahora que es como. Es como. Está cómodo hablar con gente que no estás acostumbrado normalmente a hablar con tipo, gente típica diferente y tener en cuenta que todos estamos en el mismo. Sí, sí. Sí, sí. el que conoces son habilidades sociales entonces nos podéis contar un poco cómo es el proceso de selección a la hora de dar estos trabajos a la hora de que pases teniendo la primera entrevista cómo de largo es ese proceso qué tipo de pruebas si son varias partes qué tipo de pruebas tienes que pasar nos podéis contar un poco un poco de vuestra experiencia en tu caso has cambiado varias veces de empresa entonces bueno no sé si os quieres contar de cada una cómo fue entonces bueno para la empresa de comunicaciones era diferente porque ya conocía en el departamento éramos un departamento muy pequeño eran tres personas y ya conocía una muy bien entonces ella me dio un poco vamos para decirlo así y era aplicar y era hacer entrevistas con varias gente de la empresa incluyendo el presidente de la empresa es una empresa pequeña esa división y no consistía normalmente hacer una presentación ni nada así en ese caso entonces era un poco más diferente era diferente cuando estaba cambiando la industria para hacer el MSL eso sí tenía que hacer una presentación y tienes que tener para mí era diferente de una presentación que normalmente haces para sacar un post up o cambiar o cualquier cosa ellos quieren ver específicamente que puedes coger un concepto que a lo mejor es complicado y hacerlo bien fácil y bien corto no explicarlo en 50 slides y llegar tienes que llegar porque cuando estás hablando con médicos o comunicando con médicos tienes 5 minutos algunas veces no tienes una hora entonces ellos querían ver que puedes coger ese concepto y hacerlo muy simple pero también era entrevistas y hablar con gente y eran varias entrevistas para liaison típicamente muchas veces no tu jefe no vive mi jefe vivía en Boston a lo mejor tienes que ir hasta Boston a hablar con ellos y después volar a no sé qué dónde donde está la otra persona y después volver y eso es si la compañía está cerca entonces el proceso era un poco diferente porque tienes la gente un poco por todos los sitios pero típicamente eso era vamos lo que estaban buscando por lo que yo también cuando yo estaba entrevistando para aumentar el grupo lo que estábamos buscando en el grupo yo recuerdo cuando o sea en diciembre al dejar el laboratorio bueno yo estaba ya planeando preparando el currículum y demás no preparo un currículum el resumen bien pero bueno lo hablas con gente te dicen bueno tienes que formatear un poco aunque tenga algo así entonces es un poco diferente al currículum que estábamos acostumbrado y entonces pasó enero y no tuve ninguna llamada nada y entonces bueno me di cuenta que quizás era el currículum efectivamente empecé a customizarlo un poquito en función de lo que decían en la oferta de trabajo y eso me empezaron a llamar algunos sitios me llamaban pero luego no tenía experiencia entonces no me ni siquiera me llamaban para hacer cosas al lugar y hice una entrevista en la de comunicación que era de ahí que es una de las de atrás no es muy grande pero tiene una rama de salud de oncología y entonces se supone que me iba a entrevistar con tres personas y bueno al final fueron cinco me hicieron un writing test estaba loco al final salí allí como que tal pero igual si eran tres y si eran cinco pensé me iban a llamar nunca me iban y luego hice una entrevista en New York y con Christine para una posición de de asoci responsable y que es esta que os decía la presentación al final y y ahí bueno hice las tres rondadas de entrevista normal y cuando estaba haciendo la primera ronda de entrevista con Novocube que es donde trabajo ahora me llegó el email con la oferta de trabajo de de esa compañía entonces yo no sé si fue eso o también que me interesaba mucho la compañía donde estoy ahora la ciencia que está detrás y todo eso yo no lo había escuchado nunca como era y la verdad me leí todo y fui bien preparado la entrevista pero pero también el saber que tenía una oferta de trabajo por otro lado yo creo que me cambió la tanto una de las cosas es ser confident de dar las entrevistas con confianza porque bueno los renovados eso se nota se nota estoy muy de acuerdo con lo que dijiste del resumen porque nosotros como científicos estamos acostumbrados a meter todo lo que hemos hecho durante toda la vida y es que a las empresas no les importa ellos quieren saber lo que tú puedes hacer para ellos y cuando empiezas a escribirlo mirando a lo que están buscando te cambia mucho las respuestas porque yo también al principio estamos viviendo como estamos acostumbrados a escribir en pleno lo lógico hice esto y esto y esto y ellos no les importa a mí lo que me funcionó muy bien era antes de nada escribir por encima mi objeto lo que yo quiero de este trabajo y por qué lo quiero y por qué yo creo que yo sería bueno para este trabajo para hacerlo así y eso puedes poner casi exactamente lo que están buscando porque así te suenan las lecciones y si no si lo escribes como lo escribes para coger para mandarlo a NIH es que eso de vernos a los españoles no, no lo sé lo hablamos aquí a base no 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 claro claro y la preparación de resumen lo hicisteis vosotros mismos con alguna herramienta con ayuda de gente que han conseguido la otra empresa de acuerdo nos podríais decir que fue lo más difícil lo que más os costó al principio de venir de un laboratorio de un bench todo el día durante tantos años y eso lo que hiciste cambiar el chip como como hicisteis ese cambio el chip si lo más difícil era cambiar como ves las ciencias porque para nosotros las ciencias y cuando estás haciendo un proyecto pues los datos son los datos y cuando vas a una empresa normalmente vamos mi experiencia es que es más no son los datos son los datos son los que los datos pueden hacer para mí y era un poco de cambiar como piensas de las cosas y es para mí lo que tuve que hacer es cambiar como pensaba las cosas y lo que estábamos tratando de hacer y es un poco es difícil cuando estás pasas toda la vida en el bench es difícil cambiar a negocios de repente es un poco pero tienes que estar abierto a poder y escuchar mucho a lo que está diciendo la otra gente y hablar mucho y tratar de entender el negocio y para mí era más escuchar lo que estaba diciendo la gente vamos a muchos meetings y muchas reuniones y es escuchar y ver y ver lo que es importante a la gente y los departamentos porque cada departamento en una compañía de forma exótica tiene objetos diferentes entonces ¿qué quiere la gente diferente? para mí era como yo cambié algo de cambio sí muy bien además de eso que a mí todavía me cuesta un poco estar tienes que estar como siempre siempre estás en reuniones con los artistas tienes que estar atento no vale que estás así yo te pico parte o sea parte sí parte de las cosas que yo hago ahora es competir entre ellas porque no hay departamento entonces la genérica de la fe entonces por ejemplo fuimos al congreso desde la sociedad y yo normalmente cuando iba a congreso como científico vas presentas tu postre o te lo haces tu presentación moral vas a los que te interesa y luego te vas a conocer a lo mejor no digo que tal pero te da para hacer eso aquí no te da tiempo para nada levantar a las 5 y te ha gustado a las 8 de la tarde todo lo que está todo lo que está cambia un poquitín que es estar ahí todo lo que más me está costando ahora ya también incluye ir a congresos representando depende de lo que te estás lo normal es que sí más científico casi seguro de que no te lo haces y luego también luego en el día a día lo que es diferente lo que es diferente es que los plazos son los que son o sea no los plazos son relativamente cortos hay que hacer esto y hay que hacerlo para allá no para allá para viernes y tienes que estar ahí en ese momento entonces eso cambia un poco tu mentalidad a cómo acerca de estos proyectos el laboratorio la presentación la hacía es para y mientras tanto estás haciendo experimentos te sientas te bajas no tienes que enfocarte y hacer lo que pues ahí es otra cosa que cambia un poquito que siempre tienes que darle cuentas al doctor el laboratorio creo que era un poco más en general experiencia es un tipo límite concreto sí muchas veces en el laboratorio te marca su propio como veis vuestra carrera dentro de unos años y si existe me imagino que sí pero es posibilidad de promocionar dentro de la propia empresa o es más común que una vez que lleváis un tiempo en una determinada posición busquéis otra empresa para el siguiente paso yo creo que eso depende mucho de cual empresa estás compañías más pequeñas como las de nosotros suelen hay que quedarse por mucho tiempo porque tienes más oportunidad de entrar a la compañía para mí personalmente para mí personalmente a mí parte de lo que me encanta de ser una mensal es que en muchos aspectos trabajas para tú misma eres es tu territorio y tú manejas el territorio como tú tiene que estar manejado como tú crees entonces si yo tengo yo tengo tres hijos pequeños entonces si yo sé que mi hija tiene un juego de fútbol un día pues no hago turnos para ir a la ciudad ese día y a lo mejor trabajo más tarde entonces en muchos aspectos es un poco parecido a estar en el bench en que puedes hacerte es más flexible entonces yo veo quedarme aquí por lo menos un par de años porque te da esa posibilidad de estar con tu familia y después en general para los MSL hay dos no sé tracks puedes seguir como MSL y estar promocionado dentro de esa posición nosotros por ejemplo tenemos Senior MSL en Executive Level MSL y después hay Regional Director que es el que maneja los MSL dentro de una Regional Director y National Director entonces esa es una avenida y después la otra avenida es pues ir lo que se dice in-house MSL son parte de Medical Affairs o puedo ir a Medical Director Associate Medical Director cualquier situación pero también puedes ir a Marketing si quieres ir a Marketing pues hay gente que va a Regulatory que es la función que trabaja con el FTA para manejar los apruebos de productos puedes moverte a CRD eso todavía no lo tengo muy bien donde quiero ir donde me parece estoy muy cómoda donde estoy de momento se verá pero es parte de lo que me gusta es que siempre hay salidas yo todavía estoy experimentando lo que me gusta de la posición es que tengo interacción con con Meraldi entonces aunque no es Bench me llevan datos me da para analizarlos escribimos hasta los mandamos a congresos y eso lo hacemos lo hago yo lo hace mi deputado mi departamento entonces eso lo veo pero donde donde me veo no sé se puede creer desde aquí a un año la misma empresa espero bueno teníamos alguna alguna pregunta un poco sobre el aspecto financiero que no sé si os importa o sea podéis dar rangos nos estamos preguntando específicamente cuál es vuestro salario pero sí que podéis si nos podéis dar unos rangos de de cuánto cuáles cuánto se cobran estas posiciones y más o menos bueno es que es es completamente es muy difícil dar un dato porque depende de la compañía que estás para lo que yo he visto es que depende en qué compañía fantasótica estás y parte de eso parte de lo que tiene en cuenta es el riesgo entonces por ejemplo si tú vas y eres una merced de Pfizer te van a pagar menos pero el riesgo de tu posición es muy pequeño porque sabes que Pfizer no va a quebrar pero si vas pero si vas a una compañía que es muy pequeña te van a pagar mucho más pero a lo mejor no tienen una droga en el mercado y viene el Face 3 y la droga no funciona y después la compañía quiebra entonces para compensarte ese riesgo te paga mucho más te digo ahora que paga mucho más que ser cualquier cosa te paga mucho más que ser un post-up entonces yo creo yo estando donde yo estaba con un post-up yo era coger lo que me iba a dar más salida no estaba mirando necesariamente yo sé que no es exactamente un precio un dólar pero era más que me va a dar más salida porque si estás haciendo lo que te gusta el dinero va a venir entonces eso no me preocupaba tanto si para decirlo así y de quien depende de qué riesgo quieres coger puedes hacer mucho dinero si quieres coger mucho riesgo hay gente por ejemplo en Selgin Selgin es una compañía bastante joven y hay gente que está en Selgin más de 10 años y son millonarios porque Selgin no era nada hace 10 años y se cogieron el riesgo y ahora hay secretarias en Selgin que son millonarias entonces es un poco yo sé que es difícil pero es un poco la suerte que te da hasta y yo que te da esta cosa si o sea se da nada más de 10 y luego como ejemplo cuando tú haces las entrevistas hay una fase en la entrevista en la que posiblemente te van a preguntar cuál es tu rango de salario que espera bueno tu expectativa yo en Prestin había puesto de cap por arriba 70.000 y me parecía que estaba bien viniendo de Columbia University donde le daba una mierda y honestamente y y entonces cuando me senté a hacer la primera entrevista con NovoQ me llegó la oferta de trabajo de Prestin y me ofrecían 8.000 dólares menos de lo que yo pedía entonces una compra oferta bueno todas estas cosas que aprendes haciendo porque no yo no lo sabía y hice una compra oferta me dio tiempo a hacer las entrevistas y esta empresa me hizo una oferta que era todavía mayor de lo que yo pedía entonces lo sabes que se gana mucho más que de postdoc y bueno no sé es diferente pues ya vamos a ir terminando esta fase de preguntas simplemente si nos podríais decir algún consejo o para la gente que piense que esta carrera puede ser para ellos cual creéis que es que es importante que aspecto es importante para trabajar en ello yo creo que para ser a myself tienes que estar un poco abierto a posibilidades que a lo mejor no pensaste que ibas a trabajar posiciones a myself son difíciles porque gente suele quedarse como a myself por mucho tiempo entonces oportunidades son más difíciles entonces mi consejo es que a lo mejor pues tenías ganas de ser emisado para Pfizer haciendo oncología pues yo te sugería que si te viene una oportunidad de hacer algo con Sanofi en diabetes cógelo porque te da la oportunidad de entrar por la puerta y mirar las oportunidades la experiencia va a ser más importante de tener algo muy fijo en la mente de lo que quieres hacer porque para mí cuando yo estaba haciendo el post-app si tú me decías cuando yo empecé el post-app que iba a acabar en una compañía en una empresa de comunicaciones te dije pero tú seas loco que yo voy a tener una compañía así y nunca sabes lo que te va a quedar bien estará abierto cuando ya estás allí bien y luego mi consejo desde la experiencia es si llega un momento en tu post-app en el que consideras que no estás aprendiendo nada y por ya no hablo de un día por unos meses piensas que estás perdiendo el tiempo es el tiempo de hubo porque se trata de una pero a mí lo que me gusta es lo de ese lado porque estoy aprendiendo todos los días y sigo aprendiendo todavía entonces te mantienes motivado si no 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 si yo no esperaría si estás tan desesperado de salirte del post-app pasa a lo mejor hacéis decisiones que no que son del apuro pero yo no esperaría hasta yo no sé cuantos ya están desesperados pero yo entiendo gracias ahora vamos a pasar a un par de vídeos que son de dos personas que están en España y trabajan como MSL aquí en España entonces bueno nos van a contar su experiencia y tenemos un vídeo pues como de son vídeos de 10 minutos cada uno y luego a continuación pasaremos las preguntas que tengáis para ellos buenos días a todos mi nombre es Ángel Troeba Sáiz yo he venido aquí para contaros cuál es mi experiencia bien yo soy farmacéutico y estudié mi carrera licenciatura en farmacia en la universidad de Alcalá aquí en Madrid y después de eso decidí realizar una tesis doctoral en el instituto Cajal en el CSIC también aquí en Madrid sobre el papel de IGC-1 en la enfermedad Alzheimer por lo tanto dentro del campo de la neurobiología bien durante la realización de esta tesis doctoral tuve la oportunidad de ir al laboratorio del profesor Jürgen Goetz en Brisbane, Australia en el Queensland Brain Institute y allí pude estudiar el papel de IGC-1 en la taupatía que está presente también en la enfermedad yo terminé la tesis el año pasado y después de ello supe que la investigación básica no era lo mío y que por ello necesitaba hacer una transición a la industria farmacéutica la experiencia postdoctoral no pienso que sea un requisito necesario para nada para entrar en la industria farmacéutica aquí en España no sé respecto de otros países yo concretamente no la he tenido más que unos meses después de realizar la tesis en los que estuve en mi propio laboratorio terminando una serie de proyectos no pienso que aquí busquen activamente postdoctorales más bien pienso que al contrario ¿no? cuanto más joven seas es mejor porque tienes más más facilidad para moverte ¿no? en la industria lo que se valora no es tanto el conocimiento sino la actitud tus aptitudes tus aptitudes de poder aprender no de saber mucho sobre un tema no tus conocimientos sino poder aprender de ello en un corto plazo de tiempo para luego poder aplicarlo ¿no? se valora también el cambio de área para no superespecializarse por lo menos en unas etapas iniciales ¿no? pues cabe destacar sobre todo que a mí el trabajo experimental como tal puramente dicho tampoco me estimula demasiado ¿no? siempre los experimentos están fallando es bastante frustrante nunca salen las hipótesis que tú te has planteado es constantemente un trabajo de de crear y destruir tus propias hipótesis modificarlas lleva mucho tiempo entonces para mí que soy una persona bastante impaciente y que necesito ver el fruto de mi trabajo a un corto plazo y no esperar o incluso no llegar a verlo nunca no hay una estabilidad profesional en el mundo de la investigación básica como todos sabéis y para mí eso era algo importante porque yo quería tener una vida estable quería hacer planes a futuro con mi pareja tener familia etcétera etcétera ¿no? era poder tener un trabajo estable en España a mí no me importaría salir de aquí obviamente expatriarme para poder trabajar en la industria farmacéutica en global pero lo que sí tengo claro es que en un futuro quiero tener un trabajo aquí para entrar en la industria farmacéutica realmente creo que es importante realizar un máster que tenga sobre todo prácticas profesionales en los puestos en los que luego tú vas a querer trabajar es decir hay muchos másteres de la industria pero no todos garantizan prácticas y algunos no dan las prácticas en lugares donde quieres trabajar por ejemplo hay másteres que dan prácticas de departamento médico pero en el área de información médica que no tienen nada que ver con el área médica de MSL o medical advice en mi caso yo estoy realizando actualmente el máster en investigación clínica en medicina farmacéutica de la escuela EFOS y realmente estoy contento porque estamos realizando las prácticas profesionales que ellos te ayudan a buscar o que incluso te buscan te garantizan desde luego y nosotros estamos realizando las prácticas a la vez que el máster es un poco intenso va a ser un año bastante duro ya lo está siendo de hecho pero creo que realmente es muy enriquecedor y te prepara muy bien para el mundo profesional y desde luego la gente que tenemos doctorado ya estamos más que preparados para afrontar este tipo de procesos realmente conozco muchísima gente que antes de decidirse hacer el máster en la industria han intentado entrar en ella haciendo entrevistas y sistemáticamente les han dicho que la falta de experiencia profesional en el mundo de la industria es un hándicap muy importante con lo cual yo pienso que tal vez no sea imposible es decir si tienes buenas conexiones y tienes la suerte puedes entrar pero desde luego es muy 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 importante tener esas prácticas profesionales que es la vía el aro por el que todo el mundo tiene que entrar a la industria farmacéutica y una vez que metes esa cabeza ahí yo creo que es mucho más fácil luego conseguir conseguir trabajo pienso que es bastante necesario tener prácticas profesionales en el departamento médico y luego por otra parte viene muy bien tener experiencia científica dentro del área en el que tú te quieras incorporar por ejemplo si eres MSL de cardiometabólico pues tener una tesis relacionada con el sistema vascular y sus patologías es muy positivo también creo que tener una relación con medical leaders es bastante importante porque en definitiva eso es lo que van buscando las industrias farmacéuticas y desde luego si eres médico tienes la vida solucionada los médicos realmente no necesitan ningún otro elemento para entrar a la industria farmacéutica ningún máster ni nada simplemente con tener su especialidad es que ya ellos les van captando directamente pero afortunadamente no hay tantos médicos que quieran hacer esta transición al mundo de la investigación farmacéutica creo que un investigador un investigador postdoctoral aunque esté residiendo fuera de España en un centro punterísimo de investigación básica sobre un tema concreto pienso que sigue siendo necesario realizar esas prácticas profesionales en la industria farmacéutica antes de poder entrar como MSL a no ser que como ya he dicho antes se sea médico o se tengan unos contactos importantes en la industria farmacéutica que te puedan facilitar una entrevista o una entrevista positiva pero creo que sea una vía de acceso directa a no ser que también se tenga experiencia previa como MSL en esos otros países por ejemplo en Estados Unidos o en Gran Bretaña en los que tal vez fuera más fácil el acceso en la industria farmacéutica y fuera una transición más natural que aquí en España creo que Janssen y Lili contratan a gente joven y sin experiencia de todas formas yo también os animaría a no dejaros impresionar por qué farmacéuticas contratan gente sin experiencia sino que vosotros realicéis todas las entrevistas que creéis necesarios y bueno pues hay que prepararse las entrevistas hay que prepararlas y yo pienso que con preparación y tu bagaje personal es bastante más que suficiente a la hora de buscar un trabajo en la empresa farmacéutica tiene mucho de relaciones públicas bueno realmente son relaciones institucionales y privadas en cuanto a lo que es el interés de la industria farmacéutica y el trabajo de investigación clínica de médico porque es una figura que yo pienso que trabaja mucho con ciencia trabaja mucho con los resultados y los outcomes de los ensayos clínicos trabaja también muy de la mano del departamento médico porque pertenece a él aunque esté deslocalizado realmente y lo que se dedican es cubren un área geográfica por ejemplo en mi área de diabetes en la compañía en la que estoy ahora mismo haciendo las prácticas profesionales que es el MSD que es Merck allí en Estados Unidos pero en Europa se llama MSD pues tenemos tres MSL concretamente uno cubre la región noroeste otro cubre la región sureste y otro cubre el centro de la península como veis son áreas bastante grandes pero bueno no tiene nada que ver con lo que es la figura del delegado de ventas o el visitador médico de toda la vida que se dedica a visitar indiscriminadamente médicos sino que en este caso los MSL principalmente lo que visitan y sobre todo de forma reactiva nunca de forma proactiva es a los medical leaders o a los líderes de opinión tanto médicos como científicos y bueno pues intentar establecer una relación profesional con ellos siendo el enlace de la compañía ¿no? y desde un punto de vista muchísimo más científico desde luego que el de los delegados de ventas de hecho es un punto de vista totalmente científico trabajar bastante de la mano de marketing de formación darle soporte científico médico a todos estos procesos que lo necesitan como la revisión de materiales de formación de materiales promocionales de sets de presentaciones de médicos y tener un poco esa relación con los médicos importantes del área ¿no? que son los medical leaders yo estudié biología por la rama de biología fundamental biología molecular y a partir de cuando terminé me fui de España me fui a Holanda y empecé a trabajar con la bata y la micropipeta en Holanda estuve solamente seis meses en el laboratorio enseguida me di cuenta que eso no era lo mío y pasé a un campo completamente distinto que era diseño de promoción relaciones públicas etcétera en una empresa que ni siquiera tenía nada que ver con la ciencia entonces mi historia probablemente es bastante más particular de lo que suele ser habitual y no sé si realmente puede ser el mejor ejemplo el caso es que con mi con mi background de ciencia y mi experiencia en ambientes más de marketing relaciones públicas etcétera conseguí trabajar como gerente de desarrollo de negocio de un spin-off del Instituto Holandés del Cáncer en Agendia en aquel momento cuando yo empecé en Agendia éramos unas 20 personas con lo cual todos hacíamos de todo y teníamos muchas labores aunque la tarjeta dijera una cosa al final tendrías que hacer de relaciones públicas desarrollo de negocio ventas marketing scientific advisor lo que se te ocurra de hecho el primer eslogan de Agendia lo inventé yo todo el mundo era la empresa de todos y de todas entonces mi mi carrera en ese sentido es bastante atípica porque yo no hice ningún máster ni ni doctorado ni nada por el estilo y digamos que la vida si lo quieres poner así romántico se encargó de llevarme por ese lado y acabar en la industria farmacéutica de esa forma entonces bueno probablemente no sea el mejor ejemplo en ese sentido porque normalmente lo que hace la gente es un máster un doctorado o las dos cosas y a partir de ahí intentar entrar en la industria farmacéutica desde posiciones de becas o prácticas en empresas y cuestiones así ¿no? como esto en el caso que nos referimos creo que ya estamos en unas situaciones unas posiciones en la vida y en el currículum que tampoco son tan tempranas pues bueno quizás se llega un momento en que mi forma de llegar a estas posiciones y la forma de llegar de otra gente al final acaban entroncando no yo la vamos no previamente porque mi formación fue en el campo realmente toda mi formación en marketing toda mi formación en desarrollo de negocio toda mi formación posterior a la carrera se hizo realmente no en un curso no atendiendo unas clases sino directamente en el terreno por un lado es donde más rápido y mejor aprendes pero por otro lado también es verdad que es donde aprendes a base de llevarte unos cuantos golpes y también necesitas la confianza de gente que bueno te pueda pasar uno o dos golpes no te van a pasar tres pero bueno uno o dos golpes sí y ahí es donde puedes aprender sobre todo además si tienes gente alrededor en la empresa donde estés que también te esté arropando y dándote una cierta libertad y una responsabilidad pero también una formación lo que sí he hecho es una vez que estás en todo esto sí que he hecho cursos el más reciente lo hice todavía este año pasado en mayo en Zurich sobre market taxes en Europa entonces sí la formación nunca viene nunca viene mal una vez que estás también en ello nadie tiene todas las ideas mágicas en la cabeza y siempre viene bien encontrarte con otra gente de otros países además donde se ten también diferentes diferentes enfoques o haya diferentes puntos de vista la formación una vez que estás en la industria también es continuada es igual que cuando estés en la calle bueno habré que preguntarle a recursos humanos de cada empresa yo creo que cada empresa también tiene diferentes puntos de vista al respecto hay empresas que la palabra marketing en MSL es anatema no quiero que se relacione en absoluto con ello entonces quieren una persona muy científica con su PHD etcétera etcétera y otras empresas tienen un enfoque desde mi punto de vista pero esto es mi punto de vista quizás un poquito más acertado en el sentido de que una empresa tiene que vender y el MSL como cualquier otra posición dentro de la empresa tiene que ayudar a vender sí obviamente desde un punto de vista científico pero tiene que ayudar a vender entonces hay empresas que quizás aprecian ese background científico quizás no seguro que aprecian el background científico pero también aprecian una experiencia en otros departamentos que no sean exclusivamente científicos yo personalmente no me encargo de elegir a nadie pero desde mi punto de vista creo que se necesita algún tipo de habilidad social y algún tipo de conocimientos también de bueno de relaciones públicas de de marketing de ingeniería social que se dice habitualmente creo que también no solamente el saber sino la forma de comunicar es muy importante y quizás tener una experiencia previa de no sé en algún otro departamento que no sea exclusivamente científico desde el punto de vista ventas o algo así puede ser puede ser interesante obviamente el grueso va a ser ciencia pero creo que también como casi todo en la vida no solamente cuenta el regalo sino el envoltorio y la presentación si realmente quieres ser MSL yo realmente creo que incluso con una experiencia de postdoc en Estados Unidos dentro de la industria farmacéutica hay posiciones a las que podrías optar que pueden estar mejor pagadas y mejor consideradas que una posición de MSL pero bueno por supuesto puede gustarte más o menos y hay muchas más razones que la cuestión económica de MSL no es una posición mal pagada y la industria farmacéutica en general no paga mal si consideras otros sectores sobre todo y aunque sí es verdad que con la crisis en España los salarios han bajado y han bajado considerablemente en todos los departamentos pero bueno volviendo al tema para intentar ser MSL en España yo creo que hay realmente dos opciones básicas una es simplemente viendo qué posiciones de MSL aparece en las diferentes empresas farmacéuticas en España hay muchas y la posición de MSL no es una posición extraña que haya muy pocas opciones al año quizás hay más de otras posiciones pero no es en absoluto una posición de una entre un millón ni mucho menos entonces bueno creo que simplemente se trata de bueno investigar cuando hay una opción de MSL y enviarles el currículum simple y llanamente la industria la industria farmacéutica se mueve en España a través también de Headhunters y diferentes agencias de selección entonces creo que es importante contactar no solamente con la empresa Pharma directamente sino también a través de estas compañías o empresas de selección a poder ser intentar conseguir un email o un número de teléfono o las dos cosas de alguien en particular y no enviarlo simplemente al no sé envianos tu currículum arroba somoswise.com es probable que lo miren pero también es probable que en esa dirección va a haber muchísimos currículums y algunos se puede perder en esa nube bueno yo creo que la experiencia del extranjero siempre es bien recibida no obstante MSL es una posición en la que conocer a líderes de opinión es importante es muy importante claro si tu experiencia es en el extranjero puede ser que tengas también muchos conocimientos y conozcas personalmente muchos líderes de opinión de España en este caso pero puede ser que no entonces creo que quizás en la posición de MSL la experiencia en el extranjero no es como MSL haber trabajado de MSL en Estados Unidos o en Noruega no necesariamente te puede ayudar a haber trabajado para trabajar en MSL en España si bien una experiencia como MSL siempre es mejor que no tener ninguna entonces todo depende obviamente si nunca has trabajado en MSL en España pues lo vas a tener más difícil que alguien que haya trabajado como MSL en España si has trabajado como MSL en España pero has trabajado en cardiología y ahora quieres trabajar en MSL en ONCO también lo vas a tener más difícil seguramente es más fácil una persona que venga de Nueva York y que no haya trabajado en MSL pero haya trabajado en oncología la consideración no solamente es simplemente he trabajado he sido en MSL sino dónde cuánto tiempo a qué líderes su opinión conoces qué conocimiento del mercado tienes qué conocimiento de la especialidad tienes etcétera entonces hay muchas consideraciones a la hora de trabajar como MSL que es decir trabajas de product manager en Estados Unidos en cardio pues probablemente vamos a trabajar de product manager en España de oncología pero tampoco hay muchas muchas diferentes hay diferencias legales hay diferentes pero quizás te abriría más las puertas la posición de MSL desde mi punto de vista realmente creo que toda la experiencia es bien recibida pero bueno no necesariamente que hayas trabajado como MSL previamente en Estados Unidos te vaya a dar una una ventaja sobre alguien que haya trabajado en MSL en España probablemente el que haya trabajado como MSL en España ya tenga ventaja sobre ti habiendo trabajado con MSL en Estados Unidos o en MSL porque el conocimiento de la gente del mercado nacional en este caso tiene mucha relevancia pues muy bien muchísimas gracias Chus y seguimos en contacto gracias por todo perfecto nada nos vemos en New York gracias yo tengo un par de preguntas la primera es si hay un máximo de años de postdoc que suelen pedir las empresas ya sé que en el caso de postdoc a veces tiene un máximo cuatro y no tiene un poco de contrato entre mínimo cuatro años cuatro años en academia y luego la segunda es que creéis que prefieren las empresas una persona que ha hecho dos o tres años de postdoc o alguien que se acaba de graduar acá en el doctorado pero ha hecho un curso en economía o en o en una empresa farmacéutica o algo así como en este tipo de vídeo o sea que como que tenemos conocimiento de que es una empresa pero a la vez que es una formación que es una empresa yo yo no creo que las empresas le importa cuántos años tú has pasado con la cosa yo creo que están mirando los resumes a ver qué puede hacer esta persona para entonces a lo mejor tú hiciste tu cosa que no yo va a soma y estaba buscando a alguien y yo digo va a soma ellos no están buscando necesariamente cuándos años tú pasas así porque tú no hay no sé cómo decir el estigma como hay en academia que pasa y tú porque estás un cosa que está en años no hay no es la misma en mi opinión esa no sé ese estigma que está encima de ti yo creo que terminan a ver y es vuelve a como tú escribes el resumen ellos están buscando literalmente qué puede traer esta persona para mi compañía y creo que eso es un poco diferente de lo que están buscando cuando estás haciendo otro post-up o estás buscando una posición académica sí estoy de acuerdo con eso y creo que decías de tener a lo mejor además un postdoc o algo que no tenga que ver con la economía o sea yo creo que eso ayuda siempre y cuando esté dentro de la oferta de trabajo como conocimiento requisito o algo así pero el año ni siquiera las publicaciones el impacto es más quién eres tú que puedes aportar resumir es una carta de presentación pero podías tener cinco que presenten el quince y les va igual en mi experiencia cuando nosotros estábamos entrevistando por gente para traer en la compañía de comunicación para nosotros era más puede esta persona hablar con la gente vamos de temas distintos no tiene yo creo que como científicos tenemos un poco de una reputación de ser un poco antisociales es no somos que somos sociales podemos hablar eso importaba más vamos las relaciones que puedes hacer con la gente que acabas de conocer importaban más que cuántas publicaciones tenías en SAO no creo que estaban buscando eso estaban buscando algo diferente que lo que están típicamente buscando en la academia no las conexiones las conexiones son los más difíciles eso ya lo sabe todo el mundo, pero tienes que ponerte no sé como decirlo, tienes que ponerte out there, tienes que tener el riesgo de ponerte el riesgo de que vas a lo mejor a decir algo incorrecto, no tienes que tener miedo y es, vamos, tener esa no sé como decirlo, pero tener la confianza de hablar con gente que no conoces y eso más difícil que hacer, yo ahora en el trabajo como va a ser, lo hago todos los días yo siempre estoy hablando con gente que no conozco y ya cuando empiezas a hacerlo pues te suelen salir más fácil, entonces sí, el network es muy fácil yo sentada aquí y decir, es que tienes que hacer network, tienes que ponerte en situaciones cuando vayas a congresos, mira a los postres o las presentaciones de compañías es que estás interesada y habla con esa gente, yo creo, y habla de cosas haz preguntas de lo que ellos están buscando y no tengas miedo de pedir lo que quieres estás buscando gente, si no estás buscando gente, qué típicamente buscas en un empleado cosas así porque a lo mejor no resulta en nada, cien veces a lo mejor no te resulta en nada solamente necesitas una vez y después empiezas a hacerte más cómodo hablando con la gente y introduciéndote qué es lo más difícil, honestamente y no, si nunca aguanto un pipel el resto de mi vida, muero contenta yo no lo he hecho de menos realmente, bueno, la idea de irme a casa a las 5 de la tarde como me fui por muchos meses, ahora hay mucho buen trabajo, digamos, simplemente irme a las 5, a las 6 a casa y decir, bueno, hasta aquí mi día, ahora me dedico a otra cosa, eso me ha cambiado la vida antes era siempre pensando experimentos, a no sé qué hora, al fin de semana, todo el día todo el día un poco agobiado con todo eso, o sea, que no lo he hecho mucho de menos hecho de menos quizás el estar de pie, levantarte, sentarte, estar por ahí haciendo cosas y eso sí lo he hecho de menos, pero estar sentado delante, lo he dado, no lo digo pero bueno, es llevadero y luego la parte del network, de networking, yo no, yo networking que tenía era más de gente pues quizás como a gente que conocí aquí, que había, ya estaba en empresa y entonces, pues en Lucía Regales que estaba, estuvo en otro, más allá del Bench ella me pasó el contacto con una recluter y aunque la recluter no me consiguió ningún trabajo sí que me mandó un montón de documentos con conceptos de DNS, cosas, cosas que no había leído nunca y que me parecieron informativas y luego, otra cosa que yo utilicé, entre otras websites que hay para buscar trabajo aquí en Estados Unidos, fue LinkedIn, que me hizo una cuenta premium, que al principio era un mes gratis y luego las pagas, pero me pareció que me estaba dando una información que yo de otra forma no tenía, ver quién está aplicando para el mismo trabajo que yo aplico, o sea, dónde está el threshold de la gente que aplica para cierto tipo de trabajo y si yo soy competitivo a la hora de aplicar, entonces eso me pareció bastante útil y por ahí, pues tengo hecho mi pequeño networking de recluters, que me han vuelto a escribir después y que he dicho que no, que ya tenía, o de HR, de Human Resources de las empresas que me contrataron al principio, están ahí siempre y bueno, nunca sabes cuándo vas a poder contactar el trabajo. Y hablando de websites, LinkedIn sí, estoy de acuerdo, es fenomenal, pero también volviendo a la pregunta de los salarios, hay un website de Classdoor, no sé si están, hay, yo creo que la información es bastante fiable para cualquier compañía, puedas ver la posición, en mi experiencia son bastante fiable, pero LinkedIn y esto era por Classdoor. Gracias. Sí, no sé si alguien más se siente identificado con esta pregunta, pero yo no vengo del campo biomédico y me pregunto si las empresas en las que trabajáis como medical science liaison, si realmente quieren que tu background sea biomédico o puedes, yo por ejemplo soy de microbiología marina, o sea que tengo las habilidades, mis habilidades son parecidas, pero a lo mejor no tengo el background de cáncer o oncología. Bueno, yo creo que siempre ayuda tener el background en lo que están buscando, pero tampoco te voy a decir que es imposible, a lo mejor vas a tener que trabajar más y hacer más networking o buscar más más experiencia, a lo mejor haciendo cursos en negocios o cualquier cosa, a llegar a donde quieres estar, vamos, va a ser más difícil, pero yo no creo que es imposible, porque si otra vez estás demostrando a la gente que es algo que quieres y que puedes llegar allí, eso te va a contar más que otra cosa. Bueno, eso, vamos en mi experiencia. Hombre, al ser el campo médico exclusivamente, te va a pedir cierto background en un tema de salud, o sea, en general, pero al tener un background frontífico vas a estar dentro del punto de gente que pueda aplicar, claro, depende de donde estés aplicando, quizás no como MSL, pero hay otras, es que hay salidas que yo no sabía, pero de comunicación, de difusión, de métrica, de educación, un montón de cosas, donde la gente que yo ahora estoy conociendo, pues tiene un piece de, lo han hecho en un composto, y a lo mejor, no trabajaron nunca en cáncer, está haciendo, yo trabajé en cáncer, pero no había trabajado nunca con Biblastón, ahora eso sí, los cuatro primeros meses he tenido que estudiar un montón para saber de qué va la gente, pero, pero vamos, que yo creo que hay posibilidades ahí. Es como que, como postdoc, en cinco años, quizá, como, en una posicionamiento de instructor, como, eso es que, pero, como os veis, en cinco años, vosotros, que se supone que ya habéis salido del campo de la ciencia básica. No sé, quiero decirte un poco, se lo mejor, estoy empezando, pero, por lo que me dicen, si ofrecen una posición dentro de la empresa, dentro del departamento de Medical Affairs, será, a lo mejor, un poquitín más enfocada a, a alguno de los aspectos de Medical Affairs, no sé cuál será el título, o sea, soy editor director de Medical Affairs, o, no sé exactamente cuál será el título, porque en Medical Affairs lleva comunicación, lleva clinical trials, lleva grants, o, no sé cuál será el título, pero, y si tendré la oportunidad de escoger lo que a mí me guste exactamente, pero, creo que, lo que decía ella, es que, es muy fluido todo y muy dinámico, entonces, las posibilidades de cambiar en función de lo que a ti te gusta, a mí me parece que están ahí. Sí, sí, yo tampoco tengo muy claro lo que yo quiero hacer, porque hay tantas opciones, en fin, bueno, o sea, de momento, hay, no hablamos de esto antes, pero hay, hay una función entre las compañías farmacéuticas, que son Business Development, y, típicamente, eso se, tiene que ver con los negocios entre dos compañías, por ejemplo, y esto, perdona, que el español me va a faltar, pero, hay, en licensing, donde una compañía compra el producto de otra compañía, por eso, y manejando esas relaciones, eso es algo de momento que me interesa mucho, que también, si estaba viniendo desde afuera, sería muy difícil, sin, sin estudiar negocios, pero cuando estás aquí, como medical liaison, y estás hablando con toda la gente, pues, tienes mucho más oportunidad de cambiar, entonces, eso es algo también que, a lo mejor, estoy viendo que me interesa, entonces, si no me quedo en medical affairs, como medical director, probablemente, es algo que estoy mirando, pero es un buen ejemplo, de cómo, cuando ya estás, vamos, por dentro, adentro de la compañía, es más fluido, puedes cambiar la opinión, y es muy difícil, cuando estás todavía en el bench, elegir, pues, quiero hacer esto, tienes que estar un poco más abierto, y mirar todas las posibilidades, y tener, con nuestra esperanza, y tener en cuenta que, cuando ya estás, en este, dentro, que vas a tener mucho espacio, y, a decir, no tienes necesariamente que estar, pues, ahora estoy aquí, cinco años, hasta que pueda cerrar algo, no, 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 yo veo que la gente se mueve mucho más fácil, y con menos tiempo. Sí, además que, en el laboratorio, estar más tiempo, no te asegura de esa categoría, o, depende de un montón de cosas, creo que la empresa, o por lo menos, si es lo que estoy sintiendo, tú lo haces bien, y la empresa reconoce que lo haces bien, te lo, te lo hacen saber, o sea, en cada momento, entonces, pues, es algo que, al venir de laboratorio, se agradece, para empezar, pero que luego ves que, si lo sigues haciendo bien, te va a abrir puertas, seguro, o sea, que ha sido bueno, y también, de tener a empresa, no, pero, bueno, una empresa relativamente pequeña, parece que sí, no, de todo lo que van a dejar este tío salir, si lo está haciendo también. En ese sentido, en el que tú estabas haciendo ahí, que si te interesa, por ejemplo, otro tipo de ámbito dentro de la misma empresa, te facilitan que te formes, o sea, es decir, que te hacen, que no puedes ir a cursos que te formen en ese sentido, y que te diga, señor, 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 que te desarrollen un proyecto perfecto. ¿Es más flexible en asistías? Sí, es más, yo creo que, otra vez, a lo mejor, yo puedo hablar por Saljin, que es una compañía más pequeña, son, que son más abiertos a ayudarte, y te, a lo mejor, te dicen, bueno, ya yo he tenido conversaciones, y dicen, me han dicho, bueno, si quieres hacer esto, sí, a lo mejor te conviene hacer un curso en, no sé qué cosa, y si nosotros te facilitamos hacerlo, hasta cierto punto hay relaciones con el gobierno, cuando te pueden, para ir, hacer estudios, por eso estoy sentando un poco a ver lo que quiero hacer, porque realmente volver a estudiar, no sé, pero sí, después en otras compañías, pues es más difícil, en compañías más grandes, son más difíciles, porque no conoces a la gente, yo, trabajando en Saljin, que somos 8000 empleados, es muy difícil, es muy diferente que mi marido, que trabaja por work, que tienen 80.000, él no conoce, no tiene posibilidad de conocer a la gente que está ahí, entonces, dependo, bueno, es muy poco, es tanto. ¿Puedo decir, mi empresa tiene 300 empleados, aunque no está en Papo, Alemán, en Brasil y aquí, pero, conozco, afil, a 60, 70, o sea, que algo, entre mitines y demás, sí, o sea, yo creo que eso también, facilita algo la flexibilidad, lo que comentaba también al entrar sin experiencia previa y el ofrecerme, tener exposición a otros aspectos, pues ahora estoy haciendo algo de marketing, como mini-proyecto con marketing, pero hace un año estaba repeteando, y matando a rato de chiste que el libro, que cambió la historia. ¿Si? Si. Si, yo tengo, tengo una sugerción, no tengo que hablar de inglés, pero en Linkedin, por ejemplo, es muy importante que consigues el premium, y con el premium account si te interesa una compañía tu puedes ir buscar esa compañía buscar la gente en HR o la gente en marketing o la gente en diferentes puntos mirar su profile y mirar los grupos que ellos están dentro porque entonces un grupo y cuando tú vas un grupo y tú post a la grupo no si no lo que es lo que es pero poste a la grupo la grupo tiene un comentario y puedes postar y vas a ir a la página y en la post si alguien le lee tu post y te contacta directamente si hay una passion o no está en ese campo y yo sugiero que que tu profile tiene esas referencias en términos de habilidad o interés o lo que sea y luego encuentre esas compañías llegue a esos grupos y comienza a postar en esos grupos y vuelve a volver esa es la forma de entrar en la parte y tenemos tiempo para una pregunta más una pregunta que creo que será útil para todos cuando ya te llama alguien la primera vez para entrevistarte para una entrevista ¿cómo te preparas para esta entrevista? LinkedIn ayuda mucho porque te van a enseñar porque te dan normalmente para mí me dieron una lista de con quién vas a entrevistar entonces puedes ir a mirar la experiencia de la gente y es para enterarte lo más posible de la empresa que estás entrevistando que tú crees van a ser los goals de la compañía para que puedas decir bueno esto es lo que yo yo puedo contribuir a la compañía y tratar de vamos tú quieres saber ellos como decirlo tú estás entrevistando ellos tanto como ellos te están entrevistando a ti entonces tienes que hacerte formular qué preguntas quieres hacer todas las cosas pero es mucho más más de tengo que preparar mi presentación y dónde está el Western Block que hice para hacer la presentación es más prepararte para conocer lo más que puedas de la compañía no para no solamente para demostrar que conoces mucho de ellos pero también para que puedas hacer las preguntas para ver si a lo mejor no es la compañía para mí tampoco sí es interesante con la compañía desde el punto de vista decir ok esto es lo que me gusta de la compañía voy a saber de ello para cuando me sienta hablar con este hombre o con las personas que van a entrevistar pueda hablar del tema tranquilamente sin más y LinkedIn es útil en el sentido que puedes saber el pagram de la entrevista saber cuál es su rol de la compañía si son científicos cuál es su pagram científico qué han hecho dónde están eso también ayuda y quién conoce porque a lo mejor conoce a alguien que tú conoces a mí me pasa impresión lo mencioné en la entrevista no sé si ha ido o no pero bueno uno de los chicos que acaba de ayudar al final tienes algo más que te rellena la conversación de la entrevista y que también la hace más distancia y y qué más preparas práctico llevarte copias de resumir siempre tu escritas tienes tarjeta tarjeta tres trucos siempre vestirse el cable un poco más sí una cosa queda un pinto pero como vamos a poner todo luego lo vamos a colgar la cuesta y lo podréis ver ahí y antes de ir no sé si me vais a poner la televisión así rellenarla con esta foto que nos la dejáis que así podemos saber qué cosas también entonces manda un saludo Aplausos